Hola, soy Vanessa Cuenca, profesora del Departamento de Física Aplicada y hoy voy a iniciarte en el mundo de la escritura en Word, tanto de textos como de ecuaciones. Con la cantidad de ocasiones en las que utilizamos la escritura, los textos, lo más conveniente es que aprendamos a hacerlo de la forma más profesional posible. Así que en este vídeo te daré unas claves básicas para un buen comienzo. Cuando acabes de ver este vídeo serás capaz de, por un lado, elaborar un texto en Word con apariencia profesional y, por otro lado, utilizar también el editor de ecuaciones para escribir fórmulas de este tipo. Vamos a ver cuáles son los contenidos que se van a desarrollar en este vídeo. En principio comenzaremos haciendo una primera toma de contacto con la pantalla de Word a modo de introducción. Posteriormente pasaremos a ver las opciones más básicas en cuanto a escritura y continuaremos trabajando en cuestiones de inserción a elementos tipo ilustraciones, etcétera. Y finalizaremos con la inserción de símbolos y ecuaciones que es una parte muy importante en la escritura de documentos científicos. Cuando abrimos el Word nos encontramos directamente con esta pantalla. Es una hoja en blanco tal cual. En la parte superior tenemos una barra de menús, en la parte superior, y una barra de herramientas que son los comandos de cada uno de los menús que tenemos. Por defecto tenemos el tamaño definido en A4. Sin embargo, si nos venimos al menú de disposición, veremos que podemos modificar ese tamaño. Como os decía, por defecto está en A4, pero podremos modificarlo al tamaño que a nosotros más nos convenga. Cuando empezamos a escribir, la escritura en sí, por supuesto, no tiene ningún misterio. Entonces, lo que tenemos que hacer, y que depende fundamentalmente de nosotros, es elegir las opciones correctas para que nuestro documento parezca más profesional. Si entramos en las opciones de fuente, nos encontraremos con que podemos, por un lado, seleccionar los cambios que podamos hacer en el texto, pues resaltar el texto con negrita, o ponerlo en cursiva, subrayado, darle color, un poco de resalte con una sombra, depende de nuestro gusto, pues lo elegiremos de una forma u otra, lo que queramos resaltar. También podemos elegir el tipo de letra directamente, pues seleccionamos ahí una gama amplísima de fuentes dentro de tipo de letra, así como el tamaño, que es el numerito que tenemos justo al lado. Si continuamos, en la siguiente herramienta, la herramienta párrafo, podemos seleccionar características muy, muy importantes en cuanto a profesionalidad de nuestra presentación. Tenemos, por un lado, todo lo que son las alineaciones o justificaciones, que se sería este último caso. Es importantísimo cuando vayamos a escribir un texto, dependiendo de la cuestión de diseño, si queremos dejarlo a bandera, lo que sería alinear a la izquierda, o podemos centrar el texto en la hoja, o podemos justificarlo centrado. La escritura más profesional es la que queda como justificada, centrada. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues podemos utilizar este simbolito que a mí me gusta muchísimo, que se llama mostrar todo, nos ayuda como herramienta de diseño para ver dónde están los espacios entre las palabras, cuando yo le doy al enter y cambio y paso a otro párrafo, o incluso cuando producimos saltos de página, porque ya no vamos a escribir más en esa página y pasamos a la siguiente. Esto viene muy bien para cuestiones de diseño, pero luego para la escritura lo normal es marcarlo para que no nos aparezca. Además, podríamos seleccionar dentro de la siguiente herramienta que se llama estilos, que es esta que tenemos aquí, podríamos seleccionar directamente cuál es el tipo de texto que voy a utilizar. Si yo quiero escribir un título, puedo por un lado seleccionar que sea en negrita o subrayado o con un tamaño de letra más grande o puedo directamente irme a un estilo que ya esté predefinido. Cuando accedáis a esta herramienta veréis que no hace falta que sea simplemente los estilos que están aquí definidos, sino que podemos definir nosotros también estilos nuevos. Sobre la inserción de elementos en texto, pues ¿qué podemos encontrar? Hay una amplia variedad también aquí. Tenemos la posibilidad de insertar páginas, insertar tablas, insertar cualquier tipo de ilustración como podéis ver aquí. Aquí es muy importante, pues bueno, podemos insertar fotos, por supuesto, podemos insertar imágenes, iconos o podemos insertar formas. Este se utiliza bastante el de formas para expresar, pues bueno, en el momento que queremos dibujar algo muy básico porque queremos expresar alguna idea de una forma muy sintética, pues podemos venir a formas y aquí tenemos un amplio repertorio también para hacer dibujos muy básicos. También es conveniente que destaquemos la inserción de encabezados y pies de páginas que tenemos aquí mismo. Cuando estamos escribiendo un documento, pues imaginemos que estamos escribiendo un informe, lo ideal es que tenga un encabezado en el cual indiquemos cuál es el título o cuáles son los autores, según también cuáles sean las demandas de nuestro informe y por supuesto que tenga paginado. O sea, un documento no es profesional si no tienes un número de páginas y eso lo encontramos aquí, encabezado y pie de página. Dentro del número de página, pues tenemos un montón de opciones también para ponerlo, dependiendo de dónde queramos ponerlo, pues lo llevaremos a un lado u otro. Al final lo que nos quedaría sería algo de este estilo. Nos quedará un documento en el cual tendremos, como podéis ver, en la parte superior hemos dejado el pie de página de la hoja anterior y aquí vemos el encabezado de la siguiente hoja. Bueno, pues tendríamos el título, el texto justificado e incluso la inserción de una tabla. Seguimos. Lo siguiente que vamos a ver, o los últimos comandos que vamos a ver, son los de inserción de símbolo y ecuación. En el caso de la inserción de símbolo, que los tenemos justo aquí, en el caso de la inserción de símbolo, pues tenemos todas estas opciones, desde símbolos griegos y cóptos hasta Arábigo, pues tenemos aquí para poder insertar lo que necesitemos. Y en el caso de inserción de ecuación, es el último puntito del índice que quería mostraros, pues podemos seleccionar cualquiera de las ecuaciones que ya tenemos por defecto o si le damos al símbolo pi, tanto arriba como aquí abajo, podemos insertar nuestra ecuación. Y entonces nos aparecería esta barra de herramientas. Nos aparece, pues insertar una ecuación. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues como interesante, veis que tenemos aquí a este lado un montón de estructuras. Estructuras, pues del tipo de fracción, índice, corchete, pero tenemos un poco de todo, ahora veremos alguna. Como podéis ver, pues en fracción, pues tenemos, dependiendo de cómo queramos escribirlo, lo normal es si estamos escribiendo, por ejemplo, la resolución de un problema, podemos poner las fracciones de este tipo o si estamos escribiendo en un texto a lo largo de una línea, podríamos poner las fracciones más de este tipo, ¿no? Más enseguido. Pero también tenemos la opción índice para poner subíndices y superíndices o, bueno, hay algunos que también están especificados ya directamente. Y tenemos también, pues la opción corchete que os comentaba también antes, en el cual pues tenemos llaves, tenemos los corchetes, que esto nos viene muy bien para el caso de que estemos desarrollando una ecuación bastante extensa. También, por el otro lado, tenemos un montón de símbolos, otra vez. En este caso, aquí la herramienta símbolos, pues desarrolla, o sea, en principio tendríamos estos símbolos básicos de matemáticas, pero tenemos un montón más. Pues tenemos más letras griegas, tenemos pues el que os estoy mostrando ahora, que son distintas flechas para utilizar como operadores. Pensad que al final, pues con todas estas estructuras, en las cuales simplemente tenemos que escribir en los cuadraditos lo que queramos indicar, y con los símbolos para apoyarnos en el desarrollo de la escritura, pues lo tendríamos todo cubierto. Bien, al final podríamos poner como muestra un poco de texto y una ecuación, en el cual podemos ver que en este vídeo hemos desarrollado la escritura básica, pero ya a nivel profesional en Word y el uso del editor de ecuaciones. Os invito a que desarrolléis sólo esto, simplemente a que escribáis este texto e intentéis escribir esta expresión, y en el caso de que tengáis cualquier duda, pues que contactéis conmigo. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.